¡Felicidades! Usted ha decidido dejar de ser una patética molestia para convertirse en un digno adversario adquiriendo la capacitación para villanos de Black Hat Organization. Prepárese para aprender lo que no tiene que hacer con... ¡Los casos perdidos de O! ¡Bienvenidos, alimañas del abismo! ¡Criaturas oscuras, despreciables seres, insignificantes, desdichas! Soy Black Hat. Pero eso ya lo saben porque adquirieron mi video de orientación para villanos de la organización Black Hat. Donde yo me burlo de las patéticas vergüenzas de las fuerzas del mal y ustedes me dan su dinero. Hoy analizaremos a uno de los villanos más caóticos y abominables del mundo de O! Una desalmada y podrida... ¿Fruta? ¿Qué es esto? ¿Un limón? ¿Qué clase de villano es este? ¿Acaso esto es una broma? ¡Al menos espera una piña! ¡Las piñas son malvadas! ¡Parte esa piñata! ¡Quiero ver sus dulces órganos! ¡Qué desagradable! ¡Este castillo está en una inaceptable condición! Lo inaceptable aquí es tu chillona voz. ¿Cómo hacerle una broma en su cara? ¡Sí! ¡Flog! ¡Quita eso! ¿Por qué estoy viendo muestras de afecto? Este tipo es más bruto de lo que creí. Totalmente expuesto. ¡Sin seguridad! Esto no pasaría si hubiera conseguido mi sistema de seguridad de Black Hat Organization. La cual está en una deplorable oferta. Adquiérelo y nadie será capaz de entrar a tu guarida. Ni siquiera tú. ¿Esa cosa tiene oídos? ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡O sea! ¿Hueles a trasero de perro? ¿Perro? ¿Un papel? Debieron exprimirlo o algo así. Les daré un ejemplo. ¡505! ¿Todos están aquí? Sí, todo el personal del castillo. Y díganme, ¿cuál de ustedes lo hizo? ¿Quién hizo la nota? ¿La nota? ¿Qué clase de sirvientes son estos? Son casi tan dulces como 505. ¡La nota! ¡La nota! Es una broma, señor. ¡Divertida! ¿Broma? ¿Divertida? ¡12 años de calabozo! ¿Y ustedes también? ¡7 años y sin juicio! ¡Ya! ¿Qué esperan? ¡Esto es ridículo! ¿Qué clase de discurso maligno es ese? Debe haber un error. Tiene que haber un verdadero villano por aquí, en alguna parte. Y ahora veamos cómo el villano Limón Gritón se enfrenta a dos madrios con sábanas. Mirenlo llorar. Este momento valió todo mi tiempo desperdiciado. Es lo mejor que he visto hasta ahora. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Señor, la comida viene ¡No! Por eso yo soy realeza Y tú... eres prole ¿Lista para usar el super suero? Sí, y esta vez lo hice super picante Deja que le quite la tapa ¡Contemple! Un plato de zanahorias machacadas sabor a... ¡Pobre tanto! ¡Deja de gritar! ¿Por qué estás gritando? Porque me emociona la comida que hice A mí también, esto me emociona Una vez le vomité a uno de mis subordinados en la cara Ahora tengo a Flug Error de novato Tus sirvientes siempre dan el primer bocado ¡Qué denigrante! ¡Qué está comiendo la tierra! ¡Háganla picante! La niña chicle es la persona con más cerebro en este lugar ¡Flog! ¿Estás seguro que el villano es el limón y no la niña chicle? ¡Ah! ¡Manzana! ¡Ah! ¡Canibalismo de frutas! ¡Ya era hora de que el limón hiciera algo degenerado! ¡Ah! ¡Mejor aún! ¡Comerse a sus subordinados! ¡Un millón de años de calabozo! ¿Esa es tu sentencia? La lección solo la aprenden cuando ven la luz al final del túnel ¡Así es! En mis tiempos poníamos a los bienhechores frente a una locomotora andando Si recuperara mi verdadera edad, puedo reclamar el trono ¿Qué? ¡No! Me refiero a... ¿Puedes hacerlo? ¿Entonces por qué esperaste? Porque tener trece de nuevo es... Claramente esta chica tiene una mente perturbada Me gustaría extirpársela Princesa, yo me encargo De todos los rituales que conozco, este es uno de los más malvados Listo Usar piezas de tus acólitos para aumentar tu poder es efectivo Ahora voy a quitarle un brazo a Flu ¡Ah! ¡Tenían que arruinarlo! ¡Ah! ¡Escuché su corazón romperse! ¡Oye, esconde! ¿Qué? ¡Ey! ¡Te despido! ¡Tarado! Fue uno de mis primeros experimentos que salió mal ¡Eso no es un experimento fallido! Yo te voy a enseñar lo que es un experimento fallido ¿Tú qué sabes de fallas? ¿Qué vas a saber sobre errores? ¡Esta es una verdadera desgracia para las fuerzas! ¡Limonagrio! No puedo ser el único que nota que esta niña es más diabólica que el limón ¡Estoy en mi derecho! Lo condena a una existencia de sufrimiento dándole vida a un limón inservible ¡Ah! ¡Soy el conde! ¿Sí? ¡El conde de... nada! ¡Espera! ¡Ajajaja! ¡Vamos, niña chique! ¡Cierra la ventana y aplasta ese sucio limón! ¡Demuestra tus malvados pensamientos! ¡Debes donarlos! ¡Estoy solo! Si no se hubiera lanzado el mismo, yo personalmente lo hubiera tirado por la ventana ¿Qué clase de exhibicionismo endemoniado es este? ¡Qué poca clase! ¡No iremos! ¡No! ¡No iremos! ¡Calma! Solo necesito tres saludables voluntarios que se muden con Limonagrio ¡Él está solo! La niña chicle nos da una gran lección de maldad ¡Tiene dos cosas, princesa! Finge acceder a los términos de su rival Pero en realidad le está enviando a la basura de su sociedad ¡Excelente! Vamos a vivir ahora aquí en Limonagrio Soy Jamaica y este es Rudito y este es Blombo ¿Blombo? ¿Qué es eso? ¿Qué? En los oídos de Blombo Son sus audífonos Un verdadero villano jamás se denigraría Permitiendo que pubertos insolentes le falten al respeto de ese modo ¡Vaya! ¡Tranquilo, limonogro! ¡No soy un agro! ¡Esto es inaceptable! ¡Ese gritito! ¡Eso es! ¡Defiende tu dignidad! Con lo que te queda de ella, Limón Subnormal ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Pum, catapum, chin, chin! ¡Gol, gl, 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 chin, chin, chin! ¡Qué bella! ¡Qué sala de tortura tan escueca! No hay cadenas, púas, sogas, hachas Podría huir en cualquier momento ¿En dónde quedó la diversión? El sufrimiento ¡Chorro, cuatro unidades, quizá! ¡Diez unidades para los invasores! Música para mis oídos Los gritos de un héroe sufrimiento siempre ponen una sonrisa en mi cara ¡Limonagrio! ¡Alto! Por favor, conde, ayúdame a ayudarte ¡No, no, 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 no! ¡Limon Berrinchudo! No es culpa de tu creadora que seas un llorón, incompetente, mal vestido que no hace más que gritar intolerables chillinas ¡Veneno! ¡Veneno! El enfrentamiento final Es aquí donde el villano puede recuperar su dignidad ¡No! Y por supuesto, el limón fracasa ¡Se los dije! ¡Escapó! Regla número 42 del manual No dejen de atacar hasta que el corazón de su enemigo deje de latir Esta chica no aprende de sus errores ¡Hacer al mismo adefesio dos veces! Seguramente esto terminará mal Es obvio que terminarán comiéndose el uno al otro ¡Limonagrios! ¡Esto me irrita la vista! ¿Dónde está esa niña chicle? Seguro está haciendo algo malvado ¡Bien! 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 ¡Córtale las piernas! ¡Suficiente! ¡No puedo ver más! ¡Les diré los errores de Limón Agrio en tres puntos! ¡Número uno! ¡Es un reverendo pedazo de limón! ¡Número dos! ¡Es un llorón derrinchudo! ¡Número tres! ¡No contrató el servicio de Black Hat Organization! Claramente aquí había un error ¡Su creadora es la del ingenio maligno! ¡No ese tonto limón! ¿Qué tipo de villano sin clase acabo de presenciar? Solo hay una cosa que se puede hacer con un villano así ¡Sí! Arroba Bill Bats Ben es malo Esa broma es muy graciosa ¡Merece tener el sello Ben Yes!